muy bien, ahora vamos a quitar la polea del cigüeñal que es esta, esta es de la bomba hidráulica de la dirección, esta es bomba de agua del motor y esta es la polea del cigüeñal vamos a poner la cadena alrededor y vamos a quitar los cuatro tornillos del centro de la polea del cigüeñal para eso vamos a utilizar la cadena la vamos a poner en la polea chica después vamos a girarlo hasta que se atranque en algún punto porque nosotros vamos a ejercer fuerza ahora vamos a utilizar un tubo la matraca, un dado 13 milímetros extensión corta y la matraca entonces giramos a sentido en contra del reloj para aflojarlo este está más apretado vamos a poner en contra del cigüeñal este no lo agarro, no se por qué va a ser un tornillo más grande se supone que todos los tornillos deben de ser iguales pero cuando se les pierde un tornillo le ponen algún tornillo que le queda pero ya no es igual la cabeza viene siendo diferente si yo lo quisiera hacer sin la polea del cigüeñal aquí se gira el cigüeñal por eso necesitamos trabarlo para que no se gire en algunos carros no trae estos cuatro este es una Golf Volkswagen Golf y este tornillo nada más traen en otros carros este es el tornillo del cigüeñal y nada más en otros carros quitaríamos el del centro y no los cuatro vamos a poner en contra del cigüeñal luego disculpe la demora de los videos porque luego el internet está fallando mucho últimamente las redes se han estado saturando y no alcanzo a subir muchos videos por cuestión del internet muy bien vamos a tener que quitar este tornillo del centro porque no se alcanza a quitar el tornillo lateral entonces ya vieron como se utilizan estas pinzas de presión estas son muy útiles espero que algún día las puedan adquirir no son tan caras y son muy útiles bueno, seguiremos viendo otros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!